Hola, mi nombre es Jennifer Morales. Actualmente asisto a la Frater. Tengo tres años de estar viviendo acá en la ciudad capital. Tenía bastante el anhelo de poder empezar a asistir a una iglesia que buscando en redes sociales encontré la Frater. Gracias a Dios el primer domingo que asistí reconcilié con Dios, lo cual me gustó bastante el proceso de acá, porque empezamos a asistir a reuniones en confianza, nos asignaron una célula. Gracias a las reuniones en confianza nos becaron para poder asistir a Facultades de la Fe y Liderazgo, la cual estoy cursando. Desde que empecé a asistir a una célula de jóvenes adultos pude sentirme en confianza, pude abrir mi corazón y sentí bastante apoyo de mis líderes. Los invito a que puedan asistir a una célula porque encontrarán amigos, una familia espiritual. Dios los bendiga.